La dama de mi amor No ha llegado aún La espero con pasión Sé que un día vendrá No sabe que yo estoy Añorándola No hay tiempo que no esté Adorándola ¿Qué hacer? ¿Qué ofrecer? Si rogar o implorar Porque al fin me llegue Quiero su amor Una noche El verbo de mi amor No lo expreso aún Está sin conjugar No ha podido hablar La noche que soñé Ya la siento aquí Sus pasos percibí No tardan en llegar ¿Qué ofrecer? 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 La cama de mi amor 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 La cama de mi amor